Bienvenidos a Stepflex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al básico 1, 2, 3, 4, 5, 6, repito 1, 2, 3, punteo Patada, punta, slide 1, 2, 3, punteo 5, 6, 7, y vuelvo al uno Te lo hago de frente 5, 6, 7, básico 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va 1, 2, 3, punteo Patada, con la pierna izquierda 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, doble 5, 6, 7, y recojo y al uno Te lo repito 1, 2, 3, punteo 5, 6, se va 1, 2, 3, punteo Patada, cruza, slide Bájalo, bailando Gozalo Diario Lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gracias.